¿Qué tal banda? Día 4 del proyecto que ya está en curso a todo lo que da. Estamos avanzando con las estructuras que ya armadas forman un tótem que forma parte de la arquitectura en la fachada de la casa. Y por lo mismo estas estructuras son gigantescas. Miden 3 metros en su base y se alzan a una altura de 6 metros. Y a pesar de que tenemos planos impresos, echamos mano del diseño 3D que está en la computadora del arquitecto y que él sabe manejar perfectamente bien para aclarar todas las dudas con respecto a la estructura. Ya que si se fijan es caprichosa. Es una especie de prisma triangular pero tiene un chaflán por un lado. Vamos, tiene un diseño locochón. Entonces, además de respetar el diseño, tenemos que hacer una estructura que sea completamente estable, firme, fuerte, segura y que además permita a los tablarroqueros hacer después su trabajo y luego a los albañiles poner el recubrimiento especial. Este esqueleto que está hecho de perfil tubular de PTR calibre 14, que está subdividido en pequeños claros de aproximadamente 60 centímetros que se vuelve el estándar para poder fijar el duroc, es un punto clave de la arquitectura de la fachada y está en la vista principal de la casa. Aquí con el rayo láser les muestro en dónde va a ir anclada esta estructura. Que es en medio de estas dos columnas de concreto y que se elevan a una altura de como 7 metros. Sin embargo, nuestra estructura va a llegar a los 6.60. De hecho, esta estructura es tan grande que implica complicadas logísticas para su armado ya que contamos con muy poco espacio para poderla armar abajo. Y sin embargo, es lo que vamos a hacer. La vamos a armar abajo casi por completo y luego la vamos a levantar con poleas hasta ponerla en su posición. Pero bueno, eso lo vamos a ir platicando en su momento conforme vaya ocurriendo. Pero mientras, lo que sí les quiero platicar es acerca de este chavo que ven aquí. Él no es un soldador, es nuestro amigo Emanuel, nuestro hermano y nuestro socio. En ese orden, él aprendió a soldar con nosotros en el taller y ahora ya está en plena práctica y ejecución. Ya en una estructura de un proyecto grande y de avanzada. Y que lo pone en una posición de ventaja con respecto a los demás diseñadores industriales. Los de escritorio o los de pizarrón o más bien los de computadora. Precisamente porque al meter en las manos y estar en directo contacto con los materiales y su comportamiento puede diseñar muchísimo mejor. Porque precisamente él es un diseñador industrial. Que por cierto, se nos acaba de casar y pues trae toda la inspiración. Y es por eso que no pude evitar hacerle una resonancia metafórica con su respectivo universo alterno incluido para hacer lo que se inspire más todavía. Y sí, así es Emanuel. El valeroso caballero andante que peleará con gigantescas estructuras empuñando su espada de fuego para doblegar al metal a su voluntad. Voluntad que hará que trabaje sin parar hasta construir su castillo. Y todo eso para ser digno de su amada Dulcinea. Inspirado con el poder del amor, no hay nada que lo detenga ni causa que no pueda cumplir, así sea la que sea. Por ti mi amor, esto es lo que sea. Te amo. Pero 30 años y 4232 bolsas de doritos después. Por ti mi amor, esto es lo que sea. Te amo. Ay Dios, que alguien me quite el celular. Se anda haciendo puras mamás. Bueno, banda, vamos a parar aquí con la estructura. Mañana viernes no vamos a venir a obra porque es la inauguración de la tienda de pinturas. Por ahí hay un anuncio oficial. Y obvio, como es del corporativo, pues bueno, todos vamos a estar ahí. Aún no entramos en los detalles técnicos de la soldadura, las subdivisiones, los contraventeos, porque todavía le falta un poco más a la estructura como para hacerlo suficientemente clara y poderlo mostrar. Pero estén pendientes, todo lo vamos a documentar en detalle. ¡Arrebandada!